¿Qué tal? ¿Cuál no? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Hola, soy Verónica Zavala, gerente de Países de CID, también representante en Panamá, y estoy aquí con José Ramón Gómez, especialista senior de energía, para hablar sobre electrificación rural. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tener este espacio de compartir con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo venimos trabajando? ¿Desde cuándo venimos trabajando electrificación rural aquí en Panamá? Mira, nosotros venimos trabajando desde el año 2007, en el primer programa de electrificación rural, que el objetivo principal era incorporar personas que estaban sin acceso a energía desde esa época. En el año 2000 había solamente una cobertura del 80% de acceso a energía aquí en el país, en el año 2018 el 94%, o sea que el país ha avanzado casi en 14 puntos de acceso en los últimos 13 años, y muchas de esas intervenciones han sido con el apoyo del banco. El BID ha invertido aproximadamente unos 45 millones de dólares en acceso a energía acá. Hemos impactado más de 12 mil familias con programas de acceso a energía, que ha tenido dos elementos principales. El primer elemento ha sido el proyecto de extensión de redes e instalaciones internas. No solamente se le ha llevado energía a la gente por cables, sino que también se le han intervenido las instalaciones internas de sus casas para evitar los problemas de seguridad que hemos visto en otros países, que las personas por no tener un acceso interno adecuado, que no cumpliera con las normas, pudiesen tener accidentes. Y otros sistemas que hemos instalado son sistemas solares individuales en varias regiones del territorio. Y cuéntame, ¿estos puntos de incremento en el acceso han incluido también las comarcas indígenas? Sí, precisamente uno de los principales proyectos que el banco ha financiado acá, de la mano de la Oficina de Electrificación Rural, la Secretaría de Energía y el sector eléctrico, fue en la comarca Gunayala. La comarca Gunayala es una comarca que tiene aproximadamente unos 8.000 usuarios de electricidad. En el 2013 se hizo un programa para llevar la energía a unos 6.000 usuarios, que no solamente fueron usuarios individuales, sino que también había escuelas y centros de salud. Los programas no solamente incluyeron la solución energética, sino que, por ejemplo, en los sistemas de centros de salud incluyeron las neveras que funcionaban con energía solar. Y también las escuelas, no solamente eran las escuelas, los salones de profesores, sino que eran los salones de computadores, o sea, que tenían un valor agregado particular. Por ejemplo, usted está viendo eso, le ha servido que tenemos, mi hermana, un pequeño negocio, lo que son impresiones, fotocopias, todo está funcionando a base del panel solar, ¿me entiende? Imagínate la cantidad de 500 estudiantes aproximadamente se incurren a esta casa. Imagínate un cambio total de vida, se ha ayudado, todo eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto de esa intervención particular? El reto de la intervención particular ha estado relacionada con la sostenibilidad de las inversiones y el reemplazo de los equipos que se utilizaron en ese momento, particularmente las baterías. Si bien los paneles solares que se utilizaron tenían una vida útil de 20 años, las baterías tenían una vida útil entre 3 y 5 años. Y hoy nos hemos visto enfrentados hacia un problema de sostenibilidad, que tenemos que buscar los mecanismos para poder garantizar ese recambio de baterías y que haya sostenibilidad en la prestación del servicio. Entiendo que mirándose adelante el reto es el acceso universal, ¿me puedes contar de eso? Así es. Panamá, de la mano en el BID, las autoridades del gobierno, la Secretaría Nacional de Energía, la Oficina de Electrificación Rural, la autoridad regulatoria, hemos acordado, a través de un plan maestro de electrificación, llevar energía a esas 90.000 familias que aún no tienen acceso a energía. Lo que se espera es que de aquí al 2030, en los próximos 11 años, nosotros podamos llevar energía a estas comunidades, a estas familias, donde muchas de estas familias, más o menos el 60% están en las comarcas indígenas. O sea que la experiencia que se tuvo en Gunayala va a ser fundamental para nosotros poder obtener esas lecciones y poder ampliar el programa a las otras comarcas indígenas en el país. Ahora mismo ya tenemos identificadas el 80% más de las personas que no tienen acceso, tenemos identificados el 100% de las escuelas que no tienen acceso. En Panamá hay 565 escuelas que aún no tienen acceso. Nosotros con nuestra próxima intervención durante los próximos 5 años vamos a llevarle a 300 escuelas electricidad. También hemos identificado 75 centros de salud también que se les va a llevar energía. Entonces ya tenemos identificado eso. Tenemos identificado también la forma, los mecanismos, cómo van a desarrollarse los proyectos de extensión de redes, instalaciones internas. Y estamos estructurando y tenemos la forma cómo vamos a desarrollar esas miniredes, utilizando fuentes renovables de energía, utilizando tecnología y utilizando operadores especializados para poder lograr la sostenibilidad de la inversión a largo plazo. Todo eso a partir de la experiencia que se tuvo en el 2013. Estamos muy bien caminados, tenemos los elementos, el país está comprometido, es una política de Estado y nosotros estamos haciéndole seguimiento y acompañamiento para lograr el objetivo del 2030 de acceso universal de energía. Buenísimo. Muchas gracias, José Ramón. No, Verónica, muchas gracias a ti por este espacio. Bueno, y aquí estamos asesores de cualquier inquietud que puedan tener. Gracias. Gracias.